La Alcaldía de San Lucas puso en marcha la construcción de la Unidad Educativa de Tambo Casa, un segundo proyecto que está siendo financiado por la Unidad de Proyectos Especiales UPRE. Este proyecto va a beneficiar a 260 alumnos del nivel de primaria y secundaria. De esa manera, también beneficiará a 1.910 familias que se encuentran ubicadas por ese distrito. El día domingo, el alcalde Efraín Puma Vilca, concejales, el diputado Adán Palacios, el equipo técnico de la Oficialía Mayor de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas y la población en general se dieron cita para participar de este importante acontecimiento que marca el inicio de la construcción de una nueva unidad educativa en el municipio de San Lucas. La obra se ejecutará en 270 días calendario y el monto de la inversión alcanza a 4.831.910 bolivianos. Lo interesante de esta inauguración resulta que ha participado muchísima gente, ha sido una fiesta de mucha alegría que hoy las compartimos a ustedes con las fotografías del Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas. En el reporte, Luis Alberto Guevara López de los Intis, el diario digital de los cinteños.